Saludos para todos y todas Dios los bendiga, les habla con Rajen Hoy les traigo un videito nuevo, un videito rata de esos sabrosos que les gusta a ustedes ¿Y en qué consiste? Gente, por primera vez en la historia, de food por lo menos Y ahí saca unos sobres que tú puedes visualizar lo que viene en el sobre Sí, lo que escuchaste Tú ves que te va a salir en el sobre Y tú decides si comprar o no comprar Entonces tú ves el sobre y, bueno, viene Vinicius Tú dices sí Bueno, viene algo malo Tú dices no Si compras ese sobre, puedes visualizar el siguiente sobre Si no lo compras, previsualizar Sería así, previsualizar Si no lo compras, lo que hace es que ya te da un tiempo determinado de espera Para ver el sobre Vamos a ver aquí más o menos que el amigo Leand Design Para el que no lo sepa, por favor, síganlo en Twitter Es un muy buen diseñador Y es también bastante rata como algunos de ustedes Entonces, acá está Si ven, arribita, el ojo que todo lo ve No hago señas porque puede salir mal Pero, Illuminati Confirment, ahí está Y le das Tuqui Queita Parce, este sobre yo lo compro Este sobre está hermoso Yo quiero este sobre ¿Cierto? Vean, el precio que preguntan ahí Ahí dice 25 mil Seguro va a ser de Pues es de todo 25, 45, 50 ¿Ya? Entonces Ustedes dicen Me salió esto Bueno, me gustó el sobre Claramente este sobre es una mierda ¿No? Y lo compras Lo compras y entonces te deja previsualizar el siguiente sobre No lo compras Y tienes que esperar 20 horas y 35 minutos para visualizar El siguiente ¿Listo? ¿Está bastante claro o no está claro? Ahora Según lo que veo Son los sobres normales O sea que no le van a subir el precio a los sobres Digámoslo así Un ejemplo El Premium es de 25 mil Y ahí está 25 mil El Prime siempre ha sido de 45 Y ahí está 45 Y el Jugadores Especiales Es de 50 mil Entonces Ahí está ¿Ok? Ahora Ya están viendo Vamos a ver que hay por acá que no he visto Sí Ahí decide si comprarlo o no No se quede la vuelta Y Si lo compras Repito Puedes visualizar el siguiente Si no tienes que esperar Creo que 20 horas o algo así Según lo que mostraba ahí Entonces Yo no voy a decir que esto es bueno o es malo O sea Claramente bueno Es interesante No voy a decir que no Solo cuidado Cuiden sus moneditas Que están saliendo jugadores Muy calidosos Muy buenos Pero Super caros Ahora estoy en vivo en este momento En Twitch para que pasen Viene hoy Path to Glory 2 Voy a leer un poco aquí La gente a ver si aporta algo más Son solo los de tienda Los de recompensas Y objetivos no se podrán visualizar Buen dato Porque no falta el que Pues tenga esa pregunta Y bueno gente Parece que sale Alan Fof Eso vi por ahí No se si es verdad o no Pero espero se pasen al canal de Twitch Con Rajen Y se cuidan esas nalgas Adiós